Hola, hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Hoy vamos a hacer un copito de nieve súper, súper sencillo. Esta manualidad, no hombre, nos vamos a reír al hacerla. Así que, mira, este es el copito. Aún nos falta aquí ponerle la cintita donde se va a colgar, pero se ven súper, súper bonitos. Así que vamos a ver qué se necesita. Vamos a necesitar brillantina. Yo la tengo en color como azul plateadita más o menos, pero el color que tú gustes. Un poquito de crema y esto nada más para que no se nos pegue. Silicón y tu pistolita de silicón. Necesitas ser caliente para que enfríe más rápido. Y yo imprimí estas hojitas de diseños de copitos de nieve. Aparte de la impresión, también necesitas una hojita de acetato para ponerlo arriba de la impresión, a la cual, donde está el dibujito, le vas a untar un poquito de crema. Solo un poquito. Ya que le untamos la crema, ahora con la pistola caliente, vamos a ir rellenando toda la figurita. Trata de que quede grueso el diseño, porque si queda muy delgadito, queda como flexible la figura. De por sí el silicón no va a quedar muy rígido. Entonces, si lo hacemos delgadito, pues se va como que a doblar muy fácil. Ya una vez que secó, va a cambiar un poquito de color. Se va a ver como opaco por la crema, pero pues no importa porque le vamos a poner la brillantina. Lo vas a despegar con mucho cuidadito para evitar que se rompa. Una vez que lo despegamos, ahora lo que vamos a hacer es que con el pegamento le vamos a untar por todos lados. Pegamento es colar. No necesitas un pegamento especial, nada. Lo vas a untar por todos lados para que quede bien, bien bien. Yo ahorita lo hice con el dedo, pero puede ser con una brocha o con el mismo pegamento, pues le puedes ir poniendo. Despuesito lo vamos a meter en un platito con la brillantina. Yo lo hice en uno chiquito, pues para que no ocupemos tanta brillantina, porque siento que se desperdicia. Porque se queda pegado en las paredes o en el mismo platito. Entonces, para no hacer un desperdicio de nuestro material y tratar de maximizarlo. Y voy a como que presionar para que quede muy bien impregnado de la brillantina. Y mira, así es como nos quedará. Es que se ve súper bonito. Ahorita hay que esperar a que seque bien y después como que lo vamos a sacudir un poquito para quitar el exceso. Ahora, yo ya tenía otras preparadas, así que vamos a hacer los mismos pasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos todos nuestros copos de nieve ya llenos de brillantina, lo que vamos a hacer es que con un poquito de silicón le vamos a poner una gotita y vamos a poner nuestro alambre o nuestro listoncito que le queramos poner. Y prácticamente, pues ya finalizamos con nuestra manualidad que estuvo súper mega requete contra fácil. Recuerda tener mucho cuidado con el silicón caliente porque quema muy feo. Así es como estuvieron quedando nuestros copitos de nieve, mira que chulos están. Y bueno, yo te dejo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, bye!